En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Permanece interrumpida en tres puntos la circulación en la carretera costera que comunica Lázaro Cárdenas y Colima por los daños a la infraestructura urbana y de comunicaciones causados por la tormenta tropical Manuel. El puente Nexpa, primer corte a la circulación en la costera, ubicado en el kilómetro 55, perdió su primera sección, lo que causó que las personas se trasladasen mediante cuerdas. Las autoridades informaron que este fin de semana el puente estaría rehabilitado, pero solo permitirá el paso de maquinaria para reparar otros daños. Colapsó la primera sección de la estructura del concreto del puente El Bejuco en el kilómetro 62. Aledaño a la comunidad homónima, no inician trabajos de reparación por la caída del puente Nexpa. Un tramo de la costera en el kilómetro 64 a la altura de la comunidad Lama Jagua colapsó. Tampoco han podido iniciar las labores de rehabilitación. El desfogue de las presas La Villita, El Caracol e Infiernillo, que alcanzaron su máxima capacidad tras las precipitaciones derivadas de Manuel, impactó en las poblaciones aledañas, con lo que las zonas vulnerables aumentaron. Los afectados por esta actividad perdieron sus pertenencias en lo que se ha convertido en un desfogue cíclico para ellos. Colapsos de puentes de vías carreteras y daños por desfogue de presas mantienen en riesgo a la población de la costa y surte de la entidad. Con información de Olaf Trujillo, Informa, Cuasartre. Gracias.